Buenas tardes, soy Verónica Escudero y empezamos un nuevo programa de Revelo. Vamos a escuchar una canción, un trocito, y después empezaremos a hablar con la persona que tenemos hoy de invitada. Puedo ser normal, harta de estar sola entre la gente y agachar la frente una vez más. Por cada insulto mil lágrimas mías, por cada indiferencia una razón, maldita crueldad que me castiga cada día sin razón. Con miedo al reflejo que no miente, por miedo empecé a mentirme yo. Con rabia y el cuchillo entre los dientes, desnutriendo el cuerpo, alimentando mi dolor. Por cada sueño el precio es la tortura. Pues sí, hoy tenemos en Revelo a una mujer que se ha reconstruido a sí misma como persona, también como artista. Dejando atrás la industria musical y lanzando su carrera como artista independiente. Con ella vamos a hablar de las emociones a través de la música, de la música desde un punto de vista muy diferente, a través de sus canciones y su voz. Es una mujer a la que admiro profundamente y a la que adoro. Ella es Rosa López. Buenas y muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Rosa. Te quiero mucho, Verito. No sabes la ilusión tan grande, de verdad, que me hace poder estar aquí contigo. Estoy viéndote, cómo estás hablando y me siento tan orgullosa de ti, como mujer, como amiga. Estoy flipando. Vamos a hablar, Rosa, a través de esta primera canción de Vacío. Ahí empieza tu carrera como artista independiente. ¿Qué supone para Rosa esa canción de Vacío? Hablabas ayer con una empresa convicente que era un canto a la sociedad. Totalmente, totalmente. Sí, a veces veros por el mundo... Bueno, yo sé que tú me entiendes porque ya llevamos muchos años conociéndonos. Ya te digo, de verdad no sabes la ilusión que me hace estar aquí. Y ahora es que me parece surrealista el día de estar haciendo esta entrevista, que estemos juntas. Además, en este preciso momento, ¿no? Entonces, bueno, me parece curioso comentarte, hablarte de todo lo que ya sabemos tú y yo. Y bueno, pero como tenemos a un montón de gente que te escucha y que te adora, como yo, pues vamos a explicarlo, claro que sí. Vacío nació de un momento súper importante como artista independiente porque es en el momento en el que me encuentro, digamos, sola de alguna manera. Que nunca me he sentido sola porque siempre, lógicamente, tengo primero, súper agradecida siempre de un público que siempre he tenido cerca. Y yo creo que ahora es el momento de dar las gracias porque más que público, el público siempre está. Los que están siempre, que son los que yo me refiero, son esa gran familia de la que, bueno, de la que tú y yo formamos parte y de la que me siento súper orgullosa a mil por mil como ahora contigo. Me siento súper orgullosa de ti, de esta entrevista que estás haciéndome y de que estamos creciendo juntas. Entonces, pues, vacío habla de, pues eso, a la sociedad, ¿no? De que a veces entendemos o yo entiendo cada uno de sus perspectivas, de su experiencia, que eso lo hablamos tú y yo muchas veces, que según las circunstancias en las que nos movemos o en el momento que sentimos de esa manera, yo por el año 2019 me sentía sola, sentía un vacío muy grande, a pesar de llevar tantísimos años en la música, a pesar de haber recibido tantísimo apoyo durante 21 años, durante tantos años, ¿no? Pero acabé entendiendo que realmente si siento ese vacío no es nada malo, ¿no? Es todo lo contrario. Ese vacío era necesario para yo volver a empezar de cero, como tantas veces hemos empezado, que ya lo sabes tú. Y como todos empezamos de cero muchas veces, y ojalá empezamos muchas veces, eso significa que hay un nuevo crecimiento dentro de ti, ¿no? Entonces, bueno, las emociones juegan un papel súper importante y en este caso, pues, nació vacío. Como himno a eso que sentía, que empezó con un sentimiento, entre comillas, negativo, porque no estaba sola. Y también tengo que, por fin, acariciar mi alma y decir, bueno, fui yo la que intenté entender ese sentimiento y lograr que era algo bueno. O sea, pensar que era algo bueno, ¿no? Era un momento de decir, ostras, aquí es el momento perfecto para crecer. Gritándole a la sociedad, sobre todo, como si fuera una hermana, que por favor no borre lo que te han dado tus padres y tu esencia, ¿no? Que no la borres. Que justamente este momento en el que tú crees que es el peor de tu vida, es el mejor, ¿no? Porque es en el que estás consiguiendo entender muchas cosas. Yo te puedo decir que con vacío, yo es una de tus canciones que más me llega y que, bueno, ahora te voy a comentar porque como tú hablabas de esa familia, de esas personas que te llevan siguiendo muchos años, entre ellas estoy yo, a algunos les he preguntado que, ¿qué sienten ellos con vacío? ¿Qué es para ellos vacío? Entonces, entre ellas dicen, vacío me transporta al pasado, a mi niñez, a mi juventud, donde tanto daño me hicieron como a tantas personas, por mi cuerpo y aún duele, no se termina de curar. Otra de esas personas decía, es como un himno, cuando escuché la letra me sentí identificada, bajar la mirada porque no estás en concordancia con los demás y por la presión social haces cosas que realmente no quieres hacer para ser aceptado socialmente. Otra persona te dice, con vacío viví una emoción desde el dolor, desde la crítica. Un mensaje que me llevaba a un sentimiento triste e infeliz. Sentí orgullo hacia Rosa y al mismo tiempo tristeza por lo desgarradora que era. Vacío está en nuestras vidas y ahí quedará siempre como una de las mejores canciones de Rosa. Otra persona te habla de canto a la liberación. Yo me lo llevo a lo personal y ese vacío de ella lo he sentido a lo largo de mi vida en varios aspectos. Es una canción de superación. Aceptar tus vacíos para después liberarte de ellos. Es una canción terapéutica con la que tendrían que empezar todas las terapias. Para mí es una obra maestra. Yo te puedo decir que yo, personalmente, yo soy de las que digo, y siempre te lo he dicho y te lo he dicho más de una vez, para mí la música es sanación. Yo a ti te considero una persona que sana con su voz y a través de la música. Porque al final la música es vibración. Totalmente, pero yo sé que tú entiendes de eso y además que ya me has hecho a distancia alguna vez que fue la vez que mejor dormí en mi vida. Y yo sé que tú valoras mucho eso. Y para mí la música es prácticamente una forma de curarme desde que era muy pequeñita. Lógicamente hay muchos factores, hay muchas cosas. Tienes que querer también conectar. Tienes que querer que te ayuden. Y luego, pues, también, aparte de la música, es que no sé cómo poner en valor lo que tú has hecho conmigo, por ejemplo, en varias ocasiones. Porque la música, para mí, es curación, pero son también muchos otros factores humanos. La música es algo que te conecta, pero al final tú también tienes que querer conectar. Yo creo que es como todo en la vida, ¿no? Cuando dicen, ay, ¿cómo has cambiado, por ejemplo? Y realmente, o has conseguido algo. Y es simplemente cuando alguien no quiere tu ayuda, no va a querer, no va a cambiar, no va a querer. Cuando no quieres cambiar, no hay nada que hacer. Pero bueno, que todo esto me estoy enrollando porque es que lo que quiero decir es que tú eres la que cura, yo no. No, no, no. Yo lo que quiero que entiendas es que... Yo soy una herramienta. Bueno, también yo soy una herramienta. Y yo lo que quiero que entiendas y que entres en ese valor y el valorar lo que como artista haces y lo que ayudas. Porque con estas palabras que te he ido diciendo de personas que te siguen, es para que entiendas que a través de tu música nos ayudas a sanar. A través de tu música haces que se rompan muchas barreras. Otra de las personas me decía que vacío es un himno para todo el que se siente anulado, para que levante la cabeza y diga, aquí estoy yo. Olé. Ser diferente. Y ser diferente no es malo, es ser muy especial. Totalmente, mi niña. A mí es que me da mucha vergüenza, pero Jolín, a ver, mi intención, me dedico a la música desde que soy pequeñita, porque siempre tengo esa sensación de querer explotar y querer que le llegue a cuanto más personas posible ese amor que tú sientes dentro. Te vas haciendo más mayor ese sentimiento, no se va, sigues queriendo crecer tú como persona y queriendo no cambiar la vida de los demás, pero queriendo ayudar, queriendo ayudar a que se sientan bien. Entonces, ese es el cometido de vacío, ese es el cometido de casi todas las canciones que hago a lo largo de mi carrera. Querer echar una mano, querer ayudar. Y como te decía, pues es maravilloso cuando alguien al otro lado, desde el punto que sea, lo recibe y está abierto, está con sus puertas abiertas para que... al corazón, ¿sabes? Así que es maravilloso, es maravilloso, de verdad. ¿Qué sientes Rosa o qué has sentido en la gira Fénix? Cuando además cantabas vacío de la forma en que la cantabas, sentándote cerquita del público para sentir. Yo quiero, yo lógicamente sé lo que sentíamos nosotros, pero yo quería saber qué sentía Rosa ahí en el escenario, ¿qué le llegaba? ¿Qué emocionaba? Madre mía, es que es un vaivén de emociones. Pero cuando yo me subo al escenario, te lo juro, es como si me poseyera, me invadiera el amor y además es automático. Yo entro en el escenario y ya es una conexión brutal. A día de hoy un poquito más consciente porque controlo otras cosas que antes no controlaban, pero me encanta, me encanta porque puedo mirar a los ojos y también sentir es como el amor de mi vida, que ya conoces a Iñaki. Yo tengo un amor consciente. Es maravilloso. O sea, poder estar, que hayan pasado los años y poder estar viviendo esto, de verdad que para mí no hay nada que lo pueda pagar. No hay nada que lo pueda pagar y cada noche, cada escenario es diferente, aunque sea el mismo repertorio, aunque os vean algunos casi siempre, pues yo qué sé, os lo vuelvo a ver. De verdad que la sensación es completamente diferente a pesar de que es el mismo amor. Y entonces es un vaivén de emociones que explotan, otras salen y aunque no me quiera poner cursi y aunque no quiera hablar ni que la gente se aburra, la gente que nos está escuchando, de verdad que si algo tiene esta profesión es que te ofrece la oportunidad de conectar de una forma extrasensorial con las almas de las personas, con las miradas, con la piel, cuando abrazas, cuando tú acabas, antes de empezar, durante el concierto, cuando acaba el concierto y después del concierto. Y luego ya cuando te metes en el coche y emprendes el viaje de nuevo hacia otro pueblo, hacia otra ciudad, te juro que lo que hacemos es irnos directamente porque yo no puedo dormir, yo no puedo dormir del estado que mi cuerpo adquiere en ese momento. O sea, yo no sé, yo no soy otra persona, pero esto yo a veces pienso que me puedo morir de tanta emoción. A veces creo que me va a dar un infarto y además de alegría, porque tú lo normal es que te preocupes, ¿no? Cuando te va a dar un infarto, pero que tengas una sensación tan fuerte al acabar un concierto, eso no es normal, eso no está pagado por nada. Y luego, pues como digo yo, cuando me cierro la puerta, digo, ala, venga, ahora la vida es real, ¿no? Siempre digo lo mismo, tía, y es alucinante. Y eso también es vida real. No sé cómo explicarlo. Bueno, lo has explicado perfectamente. Dejamos un poco vacío y seguimos la andadura y tenemos este otro sonido. ¡Eeeh! 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 Oco queda ya de ti, de aquella flor que no, que no supo ver que hay sombra donde hay sol. Después del cielo vino la caída, las cicatrices el tiempo cerró, y a los disparos no causan herida. Aunque te duela, acepta lo que sabes de mí. Hablemos de amor, tú sabes que en eso gano yo. ¿Qué sabes de mí? Después de vacío vino ese hablemos de amor, que como continuamos con lo que le decías ayer a Vicente, con esos cantos, era un canto a la industria musical. Es un poco, empezó siendo de nuevo un canto a la sociedad, que cuando yo digo sociedad parece que estoy diciendo hablar a las personas. Yo a las personas las hablo siempre, pero en realidad hay un ente en algún sitio que a veces nos aplasta, y a veces que es la sociedad a nivel mediático, a nivel de, por decirlo de alguna manera, puede ser la prensa, los miedos que tengo desde que empecé a ser una persona conocida. Me da mucho miedo que venga algo y destroce todo el amor que yo le pongo a cada día de mi vida. O sea, yo no hay un día de mi vida que no le ponga toda mi alma y todo mi amor, pero de más. Entonces, como a veces en esta profesión aparecen, pues yo qué sé, momentos en los que de repente algo derriba todo ese amor y todo ese cariño que has puesto, y la gente, la sociedad no tiene nada que ver. Entonces, por eso digo que al final es a la industria, ¿no? En la industria musical, que supuestamente está unido a los sentimientos, porque hablamos de música. La música, como tú bien has dicho antes, para muchos, para los que nos dedicamos a ello, e incluso a los que no se dedican, a todo el mundo les gusta la música, casi todo el mundo, es para sentir cosas. Entonces, detrás de eso, las cosas que nadie ve y que la prensa podría perfectamente usar para tirarte abajo, no solamente el trabajo, sino tirarte abajo emocionalmente y destrozarte. En ese aspecto tengo suerte, porque a pesar de que he tenido momentos difíciles, que no me voy a poner a quejar porque soy una tía muy positiva, pero, y ya sabes tú que, tú ya sabes, es que ya lo sabes cuál es mi vida personal y mi vida profesional. Entonces, hay cosas que la gente a lo mejor es imposible que pueda llegar a sentir, aunque tú lo quieras transmitir. Pero sí que es verdad que siempre luchamos con esa cosa, de que ese algo venga a destrozar tantos años de tu vida, tanta lucha, y aunque para otra persona crea que no hay ningún impedimento en esta profesión. Y digo profesión, pero profesión, sentimiento, la dureza de la vida a través de la música, que es tan fácil hacer daño. Porque, claro, vives continuamente en una situación en la que tú solamente quieres dar, 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 que como venga alguien con una, que hay muchas personas también, como venga alguien con intenciones que no son las correctas, de verdad que se tuerce todo. Y además, no solamente te hace daño a ti, sino al que esté a tu lado. Y a los que tienes enfrente. Entonces, hay muchos momentos de sufrimiento a nivel emocional de un artista que no puede exponer porque se echaría tierra encima, pero que sin embargo, pues eso, sigue adelante, la música es lo que nos ayuda, y esa energía del público. Por eso yo siempre digo que el mayor premio que un artista puede tener es la gente que tiene ahí delante, la que no sabe qué ocurre detrás y aún así está, ¿no?, apoyándote. Es como que intuitivamente tienes una conexión con tu público, con tu gente, como ya son tantos años, ya somos familia. O sea, incluso para aquellos que no conozco como a ti, Vero. O sea, hay veces que hay una conexión tan bonita, tan mágica, inexplicable, que no la quiero perder y por eso a veces los artistas parecemos que nos han dado que no estamos bien. Pues fíjate que con Hablemos de Amor tú me has explicado qué es lo que te lleva a esa canción y yo te voy a comentar que sí, seguimos en la misma línea y lo que hace sentir y lo que ha hecho sentir alguna de esas personas que lo escuchan. Me decían, me hace sentir y me transmite confianza, seguridad en mí mismo, en el sentido de decir, aquí estoy yo y yo sé cuál es mi vida, cómo la llevo, cuáles son las riendas y no hace falta que venga nadie a decirme cómo lo tengo que hacer, yo sé cómo los quiero y yo sé cuándo y cómo. Eso transmite a esa persona ese Hablemos de Amor. También me decían, sentí sensación de satisfacción porque significaba para mí un intento de crítica sin utilizar un lenguaje hostil a la superficialidad de las redes sociales, que todo el mundo parece lanzado a dar su opinión en plan negativo y en cierto modo cruel y violento. Eso era para mí ese Hablemos de Amor. Por eso te decía, en este recorrido a través de las emociones y de los sentimientos lo que vemos es que cómo tú lo explicas, cómo tú lo vives, qué es lo que significa para ti, pero también qué es lo que está llegando y cómo está llegando a ese sentir en otras personas. Intenta intentar ser lo más concisa posible porque de verdad tú ya me conoces y sabes que me voy siempre por la rama porque tengo siempre muchas cosas que decir y hay cosas que podemos contar y otras que no, pero lo que tengo clarísimo es que cada vez la gente que escucha o la gente que me sigue o que sigue mi música o que haga lo que haga está ahí, siento que cada vez es como más madura, como que cada vez pilla más el mensaje que quiere. Es como un lenguaje que existe escondido. Es un lenguaje escondido. Ya logramos, después de tantos años, comunicarnos de una forma casi astral, como paralela, sin decirnos palabras, saben cómo estoy, sé cómo están, entienden qué quiero comunicar en este mundo del ojo. Muchas veces digo que hablo en clave a través de mis canciones y que el día que me muera se van a entender mucho mejor. No sé cómo explicarlo. Lo has explicado perfectamente. Y cogiendo este hilo, Rosa, vamos a continuar ese recorrido por tu música con el siguiente tema. Esa belleza te deslumbra En los altares de la moda Solo nos miente, solo nos nubla Solo castiga y nos controla Esa belleza que persigues Lejos del cáliz de las rosas Solo es un sueño tan imposible Que te arrodille y te obsesiona No es la belleza que amo La belleza del cuerpo Hablábamos de que con esa belleza era ese canto al interior, ese canto a la belleza interna. No hemos seguido la... No quería seguir la cronología de cómo salió de tu música porque bueno, ya entenderemos después el porqué este pequeño cambio. Esa belleza ¿Qué es lo que te ayuda a hacer este tema? ¿Qué sientes, Rosa, sobre todo con ese videoclip? Sí El que apareces con tu madre Ostras, esta canción es brutal La letra de esta canción es brutal Yo la he querido vestir, adornar Con un género musical Que me parece precioso Que es la bachata No llega... A nivel musical no llega a tener un clac, clac, clac Como puede ser la de Rosalía Como puede ser de un Luis Miguel de la Margue Como un... No, porque está hecha con toda la intención Para que la gente la quiera bailar Pero sobre todo la escuche Es una letra que me la grito a mí misma Y que a la vez la grito fuerte hacia afuera Para quien me quiera escuchar Y mi madre sale en este videoclip Porque creo que Como para muchos hijos Nuestras madres son lo más bonito que tenemos en nuestra vida Y yo he tenido mucha suerte de tener unos padres maravillosos Mi padre no está Si no también me hubiera parecido Ya te lo digo yo Pero mi madre Yo siempre pienso que las madres son la raíz De toda la belleza que tengamos De toda la belleza que tenemos dentro de nosotros Y quería que estuviera Le costó mucho venir a Madrid Grabar porque está malita Tiene sus hachaquillos A pesar de que está muy guapa y muy joven Pero ella tiene una historia Un historión detrás Y estaba malita y se vino Y aún así Ella quería también transmitir ese mensaje Porque sabía que era para mí muy importante Y bueno tú ya sabes que tuvimos Una ponencia Mi primera ponencia Donde hablaba de la esencia Totalmente Y que ahí me diste una gran sorpresa Me emocioné muchísimo cuando saliste Y todo eso nos ha llevado un poco hasta aquí también Ha sido una locura Ya me contarás porque A mí me encantaría que la gente supiera Pero eso lo hablamos en otro momento Venga va Hoy hablamos de Hoy estamos hablando pues De esa música De lo que De lo que nos lleva De lo que nos hace sentir La música de Rosa López De cómo De cómo nos emociona Y de Y de esta canción De esa belleza Me comentaban Que De la satisfacción Al escucharla De ese usar El transmitir Esa Esa opinión Y ese lanzar Ese mensaje De De ocuparse más De la belleza interior De todo lo que hay por dentro Cuesta mucho Cuesta mucho verlo Porque vivimos en un En una En una era En la que todo va muy deprisa Y Y Y Y todo tiene que ser perfecto Y tienes que estar más guapa que nunca Y no puedes fallar nada Y Y Y todo es Rápido Poquito Entonces Estamos llenos de Photoshop De vida Eh Por eso yo En esta promoción Dije Ojalá se llenen Todas las redes sociales De flores ¿No? Que las flores también me encantan Y veo mucha belleza En la naturaleza Ya sabes que me gusta mucho Y Es Con este tema Lo que intento es llegar Como si fuera una lanza De verdad Que te agarres A bailar Una bachata Con la persona Más bella que tú sientas Que la primera eres tú Que te agarres las manos al pecho Que te muevas al ritmo De esa bachata Y que sientas tu belleza Desde 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 el día que tu madre te parió Que eso lo decía Lo he dicho mucho en los conciertos Que tenemos que Agradecer Lo bonito que fue Que nuestra madre Nos trajera al mundo Y cuando venimos al mundo No venimos No venimos con una No venimos con maldad Venimos con esa belleza De la que hablamos ¿No? Que la vamos trastocando A lo largo de nuestra vida Hay que reconectar Con esa belleza Y hoy en día Con el tema de la salud mental Con las redes sociales Que las emociones La juventud hoy en día Las percibe de otra manera No son tan Tan experienciales Y son Como que las aprenden más de Porque se las explican Entonces vivimos en una era En la que es muy importante Agarrarse A la belleza Extrema Interior Y hacerla crecer Porque también Como nos paremos Y no la cuidemos Acaba siendo Nuestra vida Acaba Puede llegar Incluso a torcerse De una manera Fuertemente Totalmente Y damos ahora Un paso atrás En el tiempo Y escuchamos Este otro tema No, no es esto Ahora 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 Vamos Dicen que la suerte Quiere que le toca A cualquiera A cualquiera Y yo primero Abri la guinda Del maldito pastel A mi perra En el sofá Junto a mi sombra Te esperan Te esperan Tú lo sabes Muy bien Ven Y volemos Deprisa Ven Que nos guíe Tu risa Ven La ciudad Se derrumba Este tema Si no te vuelvo a ver Ay mi niña Otro Yo es que soy Muy pesada Con los sentimientos Pero Es que ¿Sabes qué pasa? Que con el rollo De que Parece que nadie Nos escucha Al final No paro de lanzar Siempre Siempre Casi siempre Siempre Es el mismo mensaje Quierete Lo primero es tu amor propio Pero También hay otro momento En el que Cuando Queremos querer A otras personas O sea Cuando Darnos O sea Lo primero es querer Eso es lo mismo Para poder querer La vida Querer a las personas Que nos rodean Querer a nuestros padres Pero quererlos de verdad No pasar por encima De los sentimientos ¿No? Entonces Si no te vuelvo a ver En una canción Que compuso Conchita Que Donde también Le puse Le expliqué Un poco Cómo me sentía También Y Y tenía ahí Duda De que saliera Este tema O la de Brisa Fenoy Primero La que compuso Brisa Fenoy Y si no te vuelvo a ver Pues No deja de ser Otro canto Al amor Hacia Hacia las personas Que queremos Que a veces Nos olvidamos Ya no digo De decir Te quiero Porque Vivimos en un momento En el que Nos cuesta mucho Decir te quiero Sin embargo Soltamos sentimientos Más feos De una manera Mucho más libremente Pero sin embargo Un te quiero Da mucho miedo Decírselo a tu madre O miedo O vergüenza O yo que sé Que tampoco Hace falta decirlo Pero Queremos transmitir Bueno Yo quería transmitir Con esta canción Que Que también es muy importante Las personas que nos rodean Y que no hay barrera Y que como tú bien sabes Aunque estemos lejos Podemos atravesar barrera Y ese amor Y esa cura Y esa energía buena Puede llegar Desde el sinfín De los confines Esté donde estés Y por eso Está ambientada También Ese videoclip Está ambientado De una manera espacial Futurista Sin llegar A disfrazarse Que es lo que no quería Que no pareciera Friki De Pues eso De las cosas De los 80 Que también me gustan Mucho Pero Al final No paramos De materializar Cosas Una canción Materializarla En algo Que queremos Que queremos transmitir Y en este caso Es ese Decir Te quiero A las personas Y no olvidarnos No olvidarnos No olvidarnos De las personas Que luego se van Decirte que este tema A todos nosotros Nos removió Y fue Y es de esos temas Fue Y sigue siendo De esos temas Que Que te lanzan Y que te llegan dentro En esta gira Ya sabes Que la hemos hecho De otra manera Sí En esta gira Me he dejado Y ha sido Y ha sido Brutal Y de hecho Te comento Que Hay un Concierto En concreto Que para una persona Fue muy muy especial Ella me decía Que escuchar esta canción Que se la dedicaste A ella Y a su mami Que no sabes Ni Ni cómo describirlo Que se le rompió Esa barrera de dureza Que estaba intentando Intentando mantener Que durante toda la canción Se le caían las lágrimas Continuamente Y sin poderlas parar Completamente sola Que la hiciste sentir Tremendamente especial Y tremendamente abrazada Ese gesto de amor tuyo La hizo romperse Con una facilidad abrumadora Y tener unas sensaciones Y sentirse muy diferente Ella acababa de perder Poquitos días antes A su madre Y tú tuviste Dentro del propio concierto Esa complicidad Ese Querer dar ese abrazo Que muchas veces Haces con Todos nosotros Porque A quienes te seguimos siempre Nos hace sentir Siempre especiales Y otra persona También me decía Que es una canción Que le da fuerza Que la puedes llevar A muchas partes De tu vida Y que Y que te hace también Pararte en ese miedo Que tenemos A perder A quienes queremos Pues que tenemos Tanto miedo De melancolía Es tremendo ¿Por qué tenemos Tanto miedo A decir te quiero? Y ahora Ahora Madre mía Y además Se dicen tantos Te quiero A veces vacío Sí O sea que Por eso digo Que no hace falta Decirlo Es que no hace falta Decirlo Pero tenemos que Volver a reconectar En cosas que Que hemos vivido En nuestra infancia Y que la juventud Hoy día Es súper bonito Que lo entienda Y necesario Bonito y necesario Completamente Lo que tú dices Es completamente Necesario Y yo te decía Y empezábamos a hablar Desde el primer momento De este De este proceso De sanación A través de la música Y yo te puedo decir Que para mí Esta canción También fue Un antes y un después Cuando la escuché Te la escuché cantar Por primera vez en directo Fue una canción Que me rompió Me rompió Hasta más no poder Que me hizo vivir Momentos de mi vida De hace Algo más de año y medio Que fueron duros Porque Yo sí que pensé Durante 21 días Qué pasaría Y sobre todo Durante dos días brutales Ese Si no te vuelvo a ver Viví ese Si no te vuelvo a ver Con mi perra En el sofá Mientras mi mujer Estaba Mientras Mientras mi mujer Estaba ingresada Entonces Son Esas emociones Que Que te hacen romperte Pero que al mismo tiempo Te hacen sanar Porque consigues sacar Esa parte Que tienes escondida Y que necesita Ser gritada Sea en forma de Sea en forma de grito En forma de salto En forma de lágrimas Y eso Quiero que te quede claro Que lo consigues En cada concierto Que tú haces Que lo consigues Cada vez Que cantas Porque cada vez Que te escuchamos No solamente yo Sino muchísimas personas Sienten eso Y que Bonito Mira Y que son esas cosas Que por las que yo Siempre te digo Que tú Eres una sanadora Y que Quiero que Eres una sanadora De emociones Y ayuda A que todos Conectemos Y entendamos Esas emociones Tía Qué bonito Es tenerte ahora Que estemos así Juntitas Te lo juro De verdad Es que me parece brutal Lo que está ocurriendo Ahora mismo Lo que nos está regalando La vida Pero Para mí muy importante Ahora mismo Este momento A todo el que nos escucha De verdad Que tú estés Entrevistándome Que estemos hablando De lo que más nos gusta Que estemos haciendo Lo que más nos gusta Que es querer transmitir Querer ayudar Es maravilloso Es que Ahora mismo Yo no sé Te juro Que no sé Por dónde empezar Me siento Tan agradecida Yo creo Que es la primera vez Que realmente Hay una La primera vez Una entrevista Realmente Bonita Pura Que a lo mejor El que nos esté Escuchando Cree que no Estamos diciendo Nada Pero yo la estoy viviendo Como si fuera La mejor entrevista De mi vida Te lo digo en serio Te lo agradezco mucho Y te agradezco mucho Estas palabras Y sobre todo Te agradezco que estés Cuando estás inmersa En la vorágine Que estás inmersa En este momento Porque tenemos que recordar Que Que ha sacado Un nuevo single Que ese single En menos de una hora Fue el número En descargas en iTunes Hay también Que decir Que decir esto Que Que este nuevo single Es Bueno Un punto Y un paso Más allá Y vamos a escuchar También un poquito De De este Puertas abiertas Te dejé La luz del pasillo Encendida Me inventé Unas veinte mil Despedidas Y Mírame Tú que me has puesto La vida Del revés Quédate Porque ahora Sé Somos solo Puertas abiertas Y aunque el corazón Tenga grietas Dejemos pasar La calma Y la tempestad Que es lo peor Que puede pasar Somos una sola respuesta Esta canción Es otro Un grito Pero Pero brutal Y Lo sabes Y además Bueno Hacemos un recorrido Hemos hecho un recorrido Por diferentes emociones Y es que Has hecho O sea que Escuchándolas así En bucle Es que no lo he hecho yo esto De escucharlo así Una tras otra Es una historia Completamente De muchas cosas Es muy fuerte Te digo Es que no me gusta Cortarte Pero esta canción Se la dedico Al amor de mi vida Que es Iñaki Que ya lo sabe Que lo Que Que desde que Estás en mi vida Tía Es muy importante Quererse Encontrarse Y cuando ya te has encontrado De repente Encuentras a otra persona Que también se encontró Es maravilloso Pero es que además Surge una cosa Extremadamente Cuando yo he grabado El videoclip De esta canción Cuando yo tenía Que mirar a cámara Se la dedicaba A Iñaki Pero también Se la dedico A la persona Que me esté mirando O sea Cuando yo Hablo a través De puertas abiertas Se lo quiero Decir también A la gente Que Han puesto Desde hace 21 años Todo patas arriba Y siempre ha sido Para ayudarme Y siempre ha sido Para hacerme mejor Y por eso Al final Hay frases Como Como el tiempo Siempre tiene que pasar Pero pase lo que pase Y por favor Que sea contigo Entonces se lo dedico A Iñaki Te lo dedico a ti Se lo dedico a Laura Se lo dedico A todo el que nos esté escuchando A todo el que nos esté viendo Si También lo pones por vídeo De verdad De corazón Espero que le llegue Con la misma Fuerza Que traspasa En mí Así que Gracias Vero Gracias Gracias a ti Y además Te quiero decir Que Bueno Como tú decías Ha sido Un recorrido Por tu música Y también Por las emociones Lógicamente Bueno Acabar Con Con este nuevo single Y con la Para mí Para mí La El amor Que es la energía Más pura Más bonita Que hay La La más importante De todas Es Y tú Y tú decías Yo quiero Que Que sintáis Esto que estaba diciendo Porque Lo dedicas A todos Y cada una De las personas Que Que te están Escuchando Te voy a Te voy a comentar Algunas de las cositas Que Que han dicho A las personas Lo escuché Por primera vez Con casco Sonido alto A oscura Porque me gusta Vivir las canciones No me esperaba Vivir con puertas abiertas Lo que viví También con vacío Esa emoción Volver Volver a sentir El orgullo De que ha vuelto A hacer Algo maravilloso Me conmovió Esta canción Que desde la felicidad Cantada al amor A esas puertas abiertas Que pase lo que pase Que pase contigo Una canción Con esa esencia De ella Que tanto la caracteriza Y cada vez que la escucho Encuentro algo nuevo Me sigue poniendo La piel de gallina Y también el alma Y gracias por dejarnos Esas puertas abiertas Porque volvemos A sentir el amor Y lo bonito Que nos cantas Este mensaje Te lo digo así Pero Con otras palabras Todas las personas Con Con las que A las que le he pedido Que me explicasen Que sentían Que les hacía sentir Algunas de tus canciones Decían lo mismo Que Es como Es como Bueno Hemos empezado con vacío Y acabamos Esta entrevista Con puertas abiertas Guau Es un cierre De un círculo Porque Una Nos lleva a la otra Es un álgebra Y espérate Porque Vero Esto todavía no ha acabado Poco a poco Sin querer En 2023 Ya sabes Que vamos a sacar Noveno disco Cada vez Veo más cerca Ese noveno disco Vamos poco a poco Que ya sabes Que Bueno Tú ya sabes Lo intrínculo Lo difícil que es A pesar de Tener etiquetas Es muy difícil Ser artista independiente A pesar de haber sido Ganado de un programa Que todo el mundo te quiere Lo duro Que sigue siendo Porque al final Se trata de seguir trabajando Y no solamente En el trabajo cotidiano Sino en tus emociones En tu crecimiento personal Y Ese noveno disco Lo veo venir Lo veo venir Va a salir en 2023 Y no me puedo creer Que ya haya Si no me equivoco Seis canciones Ya son seis Cinco o seis canciones Con este Puertas Abiertas Son seis Se han publicado Se han publicado De momento cinco Cinco Ves tú Aunque ya sabemos Que tenemos otra ahí Que ya has ido diciendo Alguna cosita En las últimas entrevistas Pero Publicadas Están cinco Desde Bastida Hasta Puertas Abiertas Son cinco Hay algunas por ahí sueltas Que ya conocéis Que también Que esa no se ha publicado Ni se llegó a grabar Muñeca de papel Esa me hubiera Me gustaría meterla En este noveno álbum Realmente estoy disfrutando Por primera vez De la grabación De un disco Que dura una eternidad En la grabación Ya llega por aquí Me dicen que corte Que corte Que corte Con un cuchillito De plástico De estos de ninja Ahí está tu ninja Aquí metiéndome caña Vente Bueno Saca tu manita Que tu mano Se la saca Tu moneda Pero no No te voy a decir Lo que estás haciendo ¿Qué significa? Espera Aquí lo tienes Ahí está Sí, sí Ahí está Uno de los Uno de los artífices También de De todo esto Que está pasando Totalmente De este De este Puertas abiertas Que es ese canto Al amor ¿Qué significa? Nos has ido explicando Un poco Lo que Lo que significa El amor Que sientes por él Lo que Todo lo que Él te ha dado Pero yo quiero ahora saber ¿Qué significa Ese El amor Pero así Con mayúsculas Para Rosaló Ostras Es que es complicado Ahora explicarlo Y además Ahora que me ha metido Me dice Que me dé prisa Es que Yo creo que No Yo creo que No hay Por eso Utilizo las canciones Para explicar Todo lo que me ocurre Yo digo Como ¿Tú viste el documental De Elvis Presley? Sí Dice Todo lo que no Puedo decir Puedo contar Lo digo cantando Y esta canción Va dedicada Para él Porque hace Que yo vuelva A ser yo Yo lógicamente He tenido Mi He tenido que aprender A quererme También primero Por eso te decía Que es muy bonito Haber aprendido A quererme A mí misma Desde el lado Más humano A conectar Con otra persona Que también Siente Ha tenido Su trabajo Emocional Por dentro Y yo creo Que el amor Al final No es más Que sentir Respetar Y entender ¿No? Pues yo siempre digo Sentir Respetar Cuando hay respeto O pregúntale A una persona Mayor Es que no lo sé Pero realmente No sé por dónde empezar Para explicarte Qué es para mí El amor ¿No? ¿Quieres que te diga Lo que es para mí El amor? Sí ¿Le puedo poner nombre Iñaki? ¿Le puedo poner nombre Tú, Vero? ¿Le puedo poner nombre Mi madre? ¿Le puedo poner nombre Mis hermanos? ¿El público? ¿La música? ¿Le puedo poner nombre? De las mil maneras Que tú quieras Pero Nunca va a poder ser Explicado con palabras Me encanta Esto que has dicho Porque Rosa López El amor Lo explica Con su voz El amor Lo explica Con su música Y yo te quiero Te quiero dar las gracias Por estar aquí Te quiero dar las gracias Por haberme permitido La osadía De hacerte Esta entrevista De una forma Completamente diferente Cuando estás En la promoción De tu single Déjame que te corte Espero en algún momento Volver a repetir Pero escúchame Te lo digo de corazón Me he tenido que Agarrar y sujetar Porque Cuando estoy contigo De repente Se me olvida la promoción Y sé Que tú eres una mujer Yo me siento Muy identifica contigo Tía Porque eres una tía Que te pasa un poco Yo creo que Te conectamos en eso Y yo creo que Estás ahora mismo Donde estás Por eso Mi niña Vas a ayudar A un montón de gente A través de Revelo Quiero Por favor Darles las gracias A los que tienes Ahí al lado Por haberte De alguna forma Hecho posible Que esto se pueda cumplir Y Tía No me preguntes Por qué Pero de verdad Ya no es que Crea que te va a ir bien Es que siento Que vas a ayudar A un montón de personas Cuenta conmigo Para las veces Que tú quieras ¿Vale? Aunque no esté de promoción Cuenta conmigo Para las veces que quieras Vamos a hablar De lo que te dé la gana Porque Uno de mis sueños ¿Sabes cuál es? Este que tú estás haciendo Poder Poder hablar Libremente Poder ayudar No solamente A través de la música ¿Eh? No solamente A través de la música Y tú has creado Un espacio Que Uno de mis sueños Sería poder Utilizarlo Y estar contigo Ayudarte A ti A ser A ser Junta Esa herramienta Y a través de Revelo Por favor Que Que cada vez Seamos una gran familia Porque yo ya me siento De esta familia De Revelo Así que Muchísimas gracias A todos los que nos estáis viendo Escuchando Espero que sea Igual de fan Que yo Y que Sigamos conectados A esta familia Preciosa Llámalo como quiera A nivel espiritual Espiritual Emocional Energético Humano Da igual Pero que No nos faltéis Cada vez que tengamos Uno Un podcast Podcast Como se dice ¿No? Podcast Y Y ojalá Nos volvamos a ver Pero aunque no estemos De promoción De un disco Ni de una canción Me encantaría volver A conectar contigo Fácil en coger la palabra Te cojo la palabra Hombre Pero cógela Porque cogerá Y te vuelvo a repetir Rosa Mil gracias Por estar aquí Mil gracias Por dejarnos Esas puertas abiertas Claro que sí Para que Todo lo que tenga que pasar Todo Lo bueno Que tenga que pasar Que pase Que pase Y contigo mi niña Muchas gracias Muchas gracias a todos Este ha sido Un nuevo programa De Revelo Yo soy Verónica Escudero Y hoy vamos a acabar De una forma Diferente Como no podía ser De otra forma Y será Presentando ese Puertas abiertas Ese single De Rosa López Gracias Te dejé La luz del pasillo Encendida Me inventé Unas veinte mil Despedidas Y mírame Tú que me has puesto La vida del revés Quédate Porque ahora sé Somos solo puertas abiertas Y aunque el corazón Tenga grietas Dejemos pasar La calma Y la tempestad Que es lo peor Que puede pasar Somos una sola respuesta Aunque el mundo Aún no lo entienda Lo que vendrá Valdrá la pena Lo peor que puede pasar Que pase ¿Para qué? Esconderme tras las heridas Por una vez No voy a ser yo Que empiece la huida Ven, mírame Sigues poniendo Mi vida Del revés Quédate Porque ahora sé Somos solo puertas abiertas Y aunque el corazón Tenga grietas Dejemos pasar La calma Y la tempestad Que es lo peor Que puede pasar Somos una sola respuesta Y aunque el mundo Aún no lo entienda Lo que vendrá Valdrá la pena Lo peor que puede pasar Que pase Somos inmunes Dos navegantes Que se abrazan En un mismo viaje Sin un destino Pero contigo Pero contigo Somos solo puertas Estás abiertas Y aunque el corazón Tenga grietas Dejemos pasar La calma Y la tempestad Y la tempestad Que es lo peor Que puede pasar Somos una sola respuesta Aunque el mundo Aún no lo entienda Lo que vendrá Valdrá la pena Lo peor que puede pasar Que pasen 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 Y la tempestad